¡Vamos, Viro! ¡Dale! ¡Para concentrarse! ¡Habla, cantando! ¡Qué tontero! ¡Canta así que el chaval sea famosa! ¡Una de él! ¡Una de él! ¡Está cantando sus temas! ¡Está cantando sus temas! ¡Cuándo? No, ese no es jugado. Me sorprende cómo era que siempre. Sí, alguna vez me habéis jugado 15 por el club. ¿Puede jugar ese chico? No, gracias. ¿Cuándo se atraparon, Pipi? ¿Un mes? Loco, cuando me atraparon no me corté el pelo. Tres meses. Tenía un micrófono horrible. Estoy loco. Pero lo tenía más largo que voy, no lo he cortado. ¿Viste el médico lo que le hizo a Loli? Se lo levantó. Está en toda la cabeza y lo levanta. Se le hicieron vueltas duras. Está en toda la cabeza. El médico lo levantó. O sea, lo levantó así. Estábamos todos así. ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! Puta madre! ¡Fraga! ¡Fraga, ven! ¡Vamos! ¡Vamos! Con uno de los salidos con uno nunca. Son nuevas las camisetas de tramos. ¿Se hace un muro nunca? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Bien! La brisa. La brisa, la brisa. Te va a trabajar. Loca, botes, ¿eh? ¡Esa era! Loca! Más flaco, boludo. 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 Más flaco. Más flaco, boludo. ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Vamos! 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 La primera parte de este partido, el día sábado. La primera parte de este partido, el día sábado, el día sábado. La primera parte de este partido, el día sábado, el día sábado. La primera parte de este partido, el día sábado, el día sábado, el día sábado. La primera parte de este partido, el día sábado, el día sábado, el día sábado. El día sábado, el día sábado, el día sábado, el día sábado. Gracias. 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 ¡Ven, Gaby! ¡Ven, Gaby! ¡Bien! ¡Ven, Gaby! ¡Bien, Gaby! ¡Bien! ¡Ven, Gaby! ¡Ven, Gaby! ¡No hay nada! ¡No, somos tres! ¡Nos fueron dos mismos grupos! ¡Ven, Gaby! ¡Ven, Gaby! ¡Ven, Gaby! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven para nosotros ahí! ¡Cuántos son, Marcos? ¡Bien! ¡Bien! ¡Por ahí a mi… ¡Ven! ¡Para aquí! ¡No hay de ahí! ¡Para un vaso para la… ¡¿De ahí a Fairbup? ¡A de ahí a Tarbupar! ¿Qué? ¿Se cortó a un nudo? Vi que le había pasado algo, bludo. No sé qué le ocurrió. ¡Cerca, Marco! ¡Cerca! ¡Branco! 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 Manito, ¿qué te pasó por arriba? ¿Otra vez? ¿Qué onda con vos? ¿Proponente es cara? ¿Proponente es cara? No A ver Manito, tranquilo ¿Juega con gas? ¿Juega con gas? ¿Juega con gas? ¿Por el invierno? No, no Ahí me han dicho Yo no he hecho el otro día Yo no he hecho el otro día Jajajajaj ¡Bravo! 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 ¡Bien reviews! ¡Bravo! 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 Buenas tardes. 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 Un cunabuelo, pa Tranquilo, Franco Tranquilo, dale Franco, subile No, penal Número 13 Número 13 Número 13 Número 13 Número 13 ¡Gracias! 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 ¡Feliz toro, Fuí! ¡Gracias! 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 Arriba, arriba, cacho, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba 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 Te abre la beca, no te ríes un poco Coso visual No te ríes un poco 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 Ahí está, está solo Ahí está, está solo A la derecha Bien, mi Olo Dale, dale, uuuh No se ríe un poco Dale, Ponce Dale, Ulo ¿Dónde está el loco? Aaaaaah ¡Vamos! ¡Uuuh! ¡Vuelta! ¡Navi! 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 ¡Bien, Navi! ¡Bien! ¡Navi! 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 ¿Por qué? ¡Navi! No me han dicho nada Bájate una piña de mi toque Es lo que voy a usar la cornita Es lo que voy a usar la cornita Bien vamos Se va a ver Como doscientos Como doscientos No, maldito Estaba entrenando Estaba entrenando Estaba muy en el gimnasio Estaba haciendo ejercicio Estaba haciendo ejercicio Me tiraba en la cabeza Y me pasé a correr, seguí corriéndolo A ver acá en la gina, me tiró el pico Se va a estar agarrado y está arruinada ¡Está llorando en su casa! ¡Qué chiquitito! ¡Qué loca! ¡Hasta avanzado vos! ¡Corre, Eva! ¡Correlo! Ahora la peñadora de Fran Bosio con... ¡Vamos, Bruxa! ¡Vamos, Bruxa! ¡Vamos, Bruxa! ¡Hacelo! ¡Bien! ¡Bien, Bruxa! ¡No, no! ¡No, era pa' ser! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, pero se tiraron! ¡No, no! ¡No, no! ¡Una visión contra la otra! ¡No, no! ¡No, no! ¡Está bien, Bruxa! ¡Sí, sí, sí! Porque le habías sacado una pelota foda, ¿no? ¡No sé! ¡Me cago a Piñaco! ¡Me cago a Piñaco! ¿Se acuerdan cuando Alconso y me pegó a Raúl? ¡Ajá! ¿Tú eres Juan? ¿Le conozco así? ¿En Cuba? ¡Me pegó a Piñaco! ¡Piñaco! ¡Y le conozco así! ¡Vamos a venir! ¡Vamos a venir! ¡Hasta que el Pichole! ¡Hasta que el Pichole! ¡Habrábamos la excesiva! ¿Te acuerdas cuando el Pichole? ¡Salíamos! ¡Salíamos a besar! ¡El Pichole! ¡Habrábamos el Pichole! ¿En serio? ¿En serio? ¿Quién es? ¿Tiene pinta de...? Tiene una cabeza digna. Sí, sí, que sí. No, sí, Lucas, ¿no te acuerdas cuando luchábamos con el Martín Miranda? Le decíamos que había un fantasma, ¿no? Nosotros le bajamos con la de Blanco. ¿No te acuerdas? Le decíamos que había un fantasma, que lo tenía el padre, que le iban a matar. ¿No te acuerdas? 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 Y lo acuerdas. ¿Por qué? Estábamos en un viaje. Pichosa estaba rápido. Estaba haciendo guerra de banana, naranja para 97. ¿Cómo es? Y se levantó, se levantó. ¿Qué era esa guita la que le iba a dar a sacar? ¿No es? Me la deuda era con el... ¿Con la deuda? Sí, acá... Y unos días se estaban barreando así. y nos pusimos todo al copil y las fichadas atrás de la ciudad y te acordás de Juan Ochoa con el seguidor Sí pero el tarjeta en cero ¡Solera! ¡Hay que unir el Dony Lea! ¡Dale! ¡Helado! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién salió? No, 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 no. No, 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 no. Jajaja 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 Viva Tracho Viva Tracho Bruno Ruj Ruj El pan de uno igual Sí ¿Trabajo de los precios? Ayer no sé, iba por la medalla Ahí No, no te me quedé cada vez Cuando me quedé el pan, ahí se llueve, el tío No, no te lo quiero ver Jajaja A mi me parece un viejo, me lo tuvo de haber refugiado ¡Jabón! ¡Jabón puro! ¡Jabón! Tengo un jabón líquido Puro Puro De nuevo Tengo 3 igual Y empezó a jugar 5 ¡Jabón! ¡Jabón! Tengo 3 cosas igual Vamo, vamo, vamo ¡Que estamos nomás! ¡Dale! Hay que levantar ¡Vamos Chaca! Dale, dale Dale que salió? se jugaba bien, no? ah, vale no, vale no, vale claro que vamos a ver el otro no se leen el panda esta no, salió lesionado, dale no, 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 no no, no, no no, no, no no, 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 no no, no, no no al pecho bien 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 ¡Bien! ¡Vamos tras! ¡Bien! ¡Bien! ¡Todas, nos divertimos también... ¡No pegamos, nos metemos algo también! ¡Vamos, empezamos atrás y nos da! ¡Bien patita! ¿De bien? ¡Bien patita! ¡Bien patita! Ahí estaba muy difícil. ¡Vamos, vamos, vamos! Consume, consume, que da miedo. Derecho, derecha, 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 marcado al campo. Vamos, panda, dale, saltale, blanco. Verde, aquí más, gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La Pantana, ¡culeado! Ya la toma. ¡Venga, vamos! ¡Coco, dale, dale! ¡Gracias! El ranking llevó Tres, también llevó ¡Está cerrando Seba! ¡Bien! ¡Bien, mira, loco! ¡Bien! 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 Tiene muy buena esa presión, tiene muy buena esa presión, tiene muy buena esa presión. ¡Tá! Desperdiciado. No estoy seguro de eso. Siempre te lo he dicho. Sí, buenas carreras. Yeah, bueno. Ya lo he dicho, mejor se joder. Chalapos la dosa, está jaito. No tengo lo de eso, no. Está bien haciendo lo mismo, me golpeé. ¡Jajaja! Mi plumbia va así como que fin tenéis. Igual estamos en el canso, verdito. ¿No? Si te vas loca te vas a ajudar. No hace el que brindan cobrar. Sí, te voy a dejar para acá. Los que chaval a loco a la medalla. ¿Cómo ha sido ahí? Compartiente… Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Oye, chamba La gasada Oye, chamba No, no No, no, no No, no Se van a entrar a todos Quillo Como le robaron el traya a Chaka Cuando, cuando se entera ¿Pero nunca salió de ahí? No, sí, sí. Estaba tirando agua. ¡Ah! ¿Cuánto te harás? No pruebas. ¿Cómo lo hago? ¿Todo bien? Mira el cacharote del pan. Enorme, hermano. Esta tribuna es muy difícil. Nos metemos buena. Escucho. ¿Lo hicieron los templos? ¿Qué es 30 a 10? No, 25, eh. Una, 25. Muy poco. ¡Dale, dale, dale! No, 25. ¡No, 25, eh! ¡Vamos! 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 ¡Listo todo! ¡Listo! ¡Fuera! ¡Ya compran los guardones! Está libre Está bien, no es metal Jajajaja Está bien, no es metal, luego pongo el loro ¿Son metálicas los culiados? ¿No se ha golpeado como son? ¿Te hahead siempre, bro? ¿Qué? No. El loco El menor... ...el año, la semana pasada salió un baño juntando a poner un asado llegó, se quedó dormido se levantó cuando llegó la leña se levantó cuando llegó la leña y hizo un asado, se metió en el último caño con el mismo humillón que se metió en el caño al sillón, se quedó dormido y también se fue Por las dudas No estaba en la juntada No, claro Al que no le dice que le levantaron el parámetro ¿A quién? ¿En serio? ¿Qué pasó? Ahí estamos ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Andale con un negro! ¡Vale! ¡Vale con un negro! 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 Lo que yo le dídan Ya se le va a ir acabando Él se le acabó ¡Nada es nada! ¡Está bien boludo! lo que cia es un enano malo que le agarra y la levanta 20 horas antes de pasarla Y el topo lo venía tapando ¡Bien! 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 Bye... Buen, ¿qué le has dado? ¿Se ha vuelto loco? ¿Se ha vuelto loco? El hermano le había prometido algo Un kilo de asado Uy, yo le tengo que reclamar la plata a Marcelo ¿Te acordás del Charlie cuando era muy chiquito? Le duele el hombro, le duele el hombro al panda Le duele el panda Nos volvíamos el loco Una vez estábamos en los tordos y el Luka iba afuera y yo iba adentro y le digo gordo te marco el interno Estamos jugando bien el tercer tiempo Vamos negro dale Vamos negro dale Uy Si fue ese loco Pero ese gordo está desesperado Te voy a poner el hombro así Si si está loco encima lo puso medio mal al hombro Bien Emiliano bien No se ha quedado No se ha quedado Están desesperados El chabón iba a fondo ¿Qué le pasa? Los zapatitos y los puso a volarte al hombro Si en verdad se puso Volaron los dos Muy bien gordo Es el típico golador que le duele mucho a los dos Si si pero no se hace Es que vos no estarías ahí, ¿verdad? Dale pelu Igual si estarías ahí Atrás, atrás Nunca subiste ¡No, no, no! No, no estás ableco No me puse. Oh, no me puse. Me puse. Aparte loco, este contrauniculo que la pelota no se iba afuera, no se caía. No se para donde golpear de 80 minutos, bro. Está desentendido. El partido se ha ido a sacar, hombre. Pero es fuerte. Sí, sí, va a estar fuera. Un tiempito para hacer... Bueno, sí. 60 minutos. No, menos. No, menos. No, menos. Gigi. Gigi. Gigi no funga. Listo, 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 listo. 10 minutos, boludo. ¡Yes! Ah, el canto tenía. Está empezando a sacar. Listo, 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 listo. Listo, listo, listo. Y es que... El gordo... Y si entra poco tiempo. Qué chula, qué guita. La espalda se seba. Sí, va a haber una página en mi casa. Qué página. Qué guita. 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 No, sí. Qué guita. No, no. No, no. No, no. No, no. No sé si es de tres o cuatro. No, no. Adiós. Cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro. Tres más. Tres más. Es. Cuatro, 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 cuatro. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!